Contigo en directo por las pantallas de Chilevisión, arrancando esta semana día lunes 29 de marzo con el anuncio del presidente de la república el día de ayer desde el Palacio de la Moneda de la presentación de un proyecto de ley que busca reagendar las elecciones de abril y posponerlas por cinco semanas, vale decir que se realicen en mayo, a mediados de mayo. Bueno, una situación compleja para muchos candidatos que dicen, bueno, se va a ir interrumpida su campaña, va a ser complejo, lo vamos a conversar hoy día a todos los alcances que puede tener esto con dos invitados, Fuad Chaín, presidente de la democracia cristiana y el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes. A los dos los saludos, gracias por la espera, por la paciencia, hemos tenido una jornada muy noticiosa. Vamos a conversar esto, quiero saber cuál es su opinión, cuáles son sus propuestas, si están o no de acuerdo con esta medida. También parte de un audio que se filtró, Fuad, para que lo comentemos también al regreso. Vamos a revisar una nota al respecto y luego lo comentamos acá en Contigo, para contextualizar. Luego de la reunión con el ministro de salud Enrique París y el comité político, el presidente Sebastián Piñera salió a dar un mensaje que ya se visualizaba como esperable, para poder postergar las votaciones del próximo 10 y 11 de abril. Mañana enviaremos al Congreso un proyecto de reforma constitucional para postergar por cinco semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. De ser aprobado este proyecto, estas elecciones, que debían realizarse el sábado 10 y domingo 11 de abril, se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de mayo. Si bien las elecciones presidenciales no cambian su calendario con esta postergación de las votaciones de abril, lo realizado con estas es una medida a causa del tema de contagios y números que tiene el coronavirus en estos instantes en Chile. La segunda razón es proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas, lo que ha sido siempre nuestra primera prioridad y compromiso. La segunda razón es proteger la salud de nuestra democracia, cumplir nuestro compromiso y asegurar un proceso electoral democrático, participativo y seguro. Para esto, tengamos en consideración los datos de casos nuevos y activos de hoy. 7.247 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.668 son personas sintomáticas y 1.739 son casos asintomáticos. La nueva fecha propuesta por el Ejecutivo es el 15 y 16 de mayo. Obviamente, este proyecto tuvo detractores y simpatizantes entre los diputados y senadores. Me parece una decisión acertada la que el gobierno toma de correr las elecciones al 15 y 16 de mayo. La negligencia del gobierno nos arrastró al pic de contagios en el momento más importante de la historia democrática de los últimos 30 años. La salud de los habitantes de Chile es la primera preocupación. Posponer las elecciones es un tremendo error. Las pudo hacer El Salvador, las pudo hacer Ecuador. Y este mismo 11 de abril, 120.000 peruanos podrán ir a votar en las elecciones del Perú. Solo postergar la capacidad que tengan los chilenos de elegir no es suficiente. Mientras todo esto ocurría, se filtró un audio del presidente de la democracia cristiana, Juan Chahín. En un audio de más de dos minutos, Chahín apuntaba que debemos salir a golpear con todo el gobierno. Ya que acusa él a la moneda de sabotear el proceso constituyente. El mensaje que dio Piñera fue basada a las 9 de la noche. Y hoy en la mañana participaron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. El ministro Secpress, Juan José Osa. Y el ministro de Salud, Enrique París. En la Comisión de Constitución y Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Por el proyecto para aplazar las elecciones. La literatura muestra que hay más de 100 países en el mundo que han debido postergar las elecciones por razones sanitarias. La encuesta cadena, que fue emitida ayer en la noche, revela que el 73% de la población está de acuerdo con postergar la elección. Fundamentalmente también por razones sanitarias. Ha disminuido enormemente el interés por ir a votar. Por el miedo justamente a la probable contagio. Nosotros creemos que podemos, en una elección en tres días, en un área tan forzada, podemos tener serias dificultades de contar con el personal normal que es capaz de echar a andar una elección. Hoy día, quiero ser bien franca, yo sigo teniendo serias dudas respecto de cuál es el plan y qué es lo que vamos a hacer distinto para que efectivamente las elecciones puedan desarrollarse en condiciones sanitarias, económicas y de igualdad respecto de los distintos candidatos y candidatas y respecto de la ciudadanía. Desde la exposición del ministro París, no escuché de ningún tipo de medida orientada a ver cómo vamos a enfrentar este periodo atendido las altas cifras de contagios y la realidad sanitaria que hoy día vivimos. Presidenta, si no hay una perspectiva autocrítica de las medidas empujadas, aplaudidas y avaladas por el gobierno, y en eso está también el ministro París, pero todo el gobierno, ¿cómo podemos confiar que van a ser algo distinto para enfrentar el escenario grave que vivimos actualmente desde el punto de vista sanitario y económico? Al finalizar la nota, aún no se decidía en la comisión si se realizaba o no la postergación pedida por el Ejecutivo. ¿Será o no esto una buena determinación, viendo que la tasa de contagios sigue en alza? Estamos presentando Contigo en Directo. Nos acompañan esta tarde Mario Desbordes y Fuad Chahín para conversar este tema. Fuad, parto con usted, dijo que hay que golpear fuertemente al gobierno, o salir a golpear con todo el gobierno para ser más textual, porque consideraba que esto era una especie de saboteo al proceso constituyente. ¿Lo sigue pensando igual? Buenas tardes a los dos. Hola, ¿cómo estás Humberto? Hola Mario. Mira, la verdad es que ese fue un chat en un análisis privado respecto de las consecuencias políticas de la postergación, donde jamás pusimos en duda el que si la situación sanitaria hacía indispensable tener que cambiarlo, hay que concurrir a aquello, porque siempre la salud y la vida de las personas es lo primero. Pero quiero decirlo con mucha claridad, que al menos hay una negligencia inexcusable del gobierno. Quiero decir que ya el Comité de Datos de la Mesa COVID, en el mes de noviembre del año pasado, advertía de que si continuaba la curva íbamos a llegar al pic justamente para el periodo de las elecciones. ¿Qué es lo que hizo el gobierno para poder evitarlo? Nada. O más bien hizo todo lo contrario, liberalizó completamente los permisos de vacaciones, donde se advirtió en muchas ocasiones que si estos no iban acompañados de PCR negativos, íbamos a tener una aceleración de la curva de contagios. ¿Pero plantea que lo hizo con una segunda intención? Perdón, lo que quiero decir es que al menos actuó de manera negligente, que pudiendo haber tomado medidas para evitar que el pic se generara en esta fecha, no lo hizo. Se liberalizaron los trabajos y labores esenciales, incluso hoy día. Hoy día apenas bajó un 22% la movilidad de la región metropolitana. Entonces seguimos con el transporte público lleno de personas, ¿no es cierto?, totalmente aglomerado en el metro, en las micros, y la verdad es que estamos en plena cuarentena. ¿Por qué? Porque se liberalizó el concepto de actividad esencial y está todo el mundo trabajando. Tercer lugar, poca fiscalización de las medidas, ¿no es cierto?, de cuarentena y de confinamiento. Además, los aeropuertos abiertos, los molos abiertos. Entonces, la verdad es que en vez de tomar medidas para que se cortara la curva de contagios, fortalecer la trazabilidad y sobre todo, sobre todo tener medidas económicas como la que hemos pedido hace ya un año, una renta universal de emergencia. Para que la gente pueda quedarse en su casa. No me queda, no me queda, o sea, el espacio es más bien escaso. Entonces, Mario, ¿cree que hay negligencia, como acusa Fuad Chaín, respecto al actuar del gobierno, también previendo que esta curva iba en aumento? O sea, hoy día estamos quinto día con 7.000 casos. Usted puede discutir largamente eso si quiere. Yo mismo propuse que evaluaran si se hacían o no las elecciones en diciembre, en enero y en febrero. Lo dije en entrevistas, por ejemplo, está grabado. Dije que me parecía que había que tener cuidado y que había que evaluar con tiempo si era prudente mantener la fecha de las elecciones en varias entrevistas. Pero con todo, lo que no puede pasar es lo que está haciendo la oposición hoy día, que está condicionando la aprobación del proyecto de ley que pospone las elecciones a que se aprueben una serie de medidas de punto de vista sanitario y económica. Yo estoy de acuerdo en que hay que pedir más ciertas restricciones sanitarias. Estoy de acuerdo en que hay que hacer un mayor esfuerzo en materia económica, pero no podemos supeditar el proyecto que posterga la elección a que me aprueben eso. Porque la decisión ahora, la de esta semana, de tomar esto y correr la elección para mayo, se sustentan informes epidemiológicos de profesionales, del Comité Asesor, del Colegio Médico, universitarios. Entonces, lo primero, bueno, perfecto, discutamos si el gobierno se equivocó o no, si se flexibilizó demasiado, si es necesaria más ayuda, que yo creo que sí. Ok, hagámoslo. Pero en paralelo, creo que no es correcto supeditar esto a aprobar el proyecto que posterga la elección. Ojalá no se hubiera postergado, pero creo que no se puede hacer de otra manera. Hagamos las dos cosas. Tenemos ese espacio para hacerlo. Entonces, primero, para responderme de manera breve, por favor. ¿Usted cree que el gobierno flexibilizó demasiado antes para cerrar ese tema? Y después le vamos a preguntar lo otro a Fuártame. Mire, se tomaron medidas en verano que me parecen en su minuto razonables. No muchos las discutieron. Pero sí creo que la flexibilidad de la frontera fue un problema. Y también creo, y también creo que abrir casino y otras instancias también fue un poco mucho. La insistencia de volver a clase. Yo mismo decía, volvamos en abril cuando veamos que están las condiciones. No en marzo. No en marzo. Pero bueno, nadie tiene la receta en esto. Si todos los países han intentado un A, un B, un C, un D, hay mil recetas, unas fallidas. Hay países que han hecho muy bien casi todo y de repente se caen en una u otra cosa. La presidenta de América, la canciller Merkel, ha reconocido errores también recién en varios aspectos. Y por lo tanto, insisto en esto, lo grueso es, no podemos lamentablemente hacer algo distinto de lo que proponen los expertos. Ojalá pudiéramos hacer la elección el 10 y 11 cuando estaba planificado. Pero la verdad es que después de estos informes sanitarias yo lo veo difícil. Luego, ¿hay que mejorar las ayudas? Sí. ¿Hay que ser más rígido en las medidas sanitarias? Sí. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que se discute hoy día del proyecto de modificar la fecha, bueno, lamentablemente no veo otra alternativa porque la ciudadanía además ha tomado ya una posición bastante firme en función de lo que estamos viendo. Es probable que en abril, a la fecha que hubiera sido la elección, o que sería, si se ha hecho ese proyecto, estemos en 8.000 contactos diarios. Esa es la cifra más o menos. Sí, Mario. El problema es que no tenemos camas críticas. Déjame preguntarle a Juan, respecto a esto, hemos escuchado distintas declaraciones, hay incluso parlamentarios que postulan que aceptar este proyecto de ley tiene que estar condicionado, por ejemplo, a aceptar y aprobar un tercer retiro del 10%. ¿Le parece plausible eso? ¿Le parece prudente? Mira, lo que nosotros hemos dicho no es ni más ni menos de lo que dijo la mesa social COVID. En la mesa COVID el día sábado, cuando unánimemente plantea como una opción recomendable el postergar la elección, dice que esto solo tiene sentido, solo tiene sentido si va acompañado de otras medidas sanitarias, aumentar la trazabilidad, fortalecer las medidas, ¿no es cierto?, de confinamiento, pero también señala que esto tiene que ir acompañado de medidas económicas y sociales para que la gente pueda cumplir las cuarentenas. ¿El 10% de una de estas medidas, de acuerdo a su juicio? Sí, pero mire, si es que o es el 10% o es la renta universal de emergencia, pero tenemos que terminar con este criterio de focalización que deja mucha gente fuera. En tiempos de pandemia, en tiempos extraordinarios, es mejor la universalidad y que se pueda colar a alguien que no necesita la ayuda a dejar personas que necesitan apoyo fuera. ¿Por qué? Porque le ponen un conjunto de requisitos y condiciones donde muchas personas que hoy día están golpeadas económicamente no le llega el apoyo del Estado. Juan, pero eso no es un gallito político, eso no sería jugar con la salud de las personas, por ejemplo, condicionar la prueba de una ley por otra, y lo digo para los dos lados, no solo para uno. No, pero en absoluto, si la mesa social COVID lo dice el día sábado unánimemente, dice si esto es una sola medida y no va acompañado de esto otro, no sirve de nada a los sanitarios. Y nosotros decimos, ok, corramos la elección, pero para que eso sirva, para descongestionar los hospitales, para que la gente deje de estar muriendo con la masividad que está falleciendo hoy día. La gente va a terminar muriendo en su casa si no hacemos algo. Esta medida única no sirve, tiene que ir acompañado de otras medidas complementarias. Entonces, pongamos la salud primero, pero pongámosla en serio, no solo para poder aplazar las elecciones, sino que para poder tener medidas de confinamiento mayor, para poder terminar con esta liberalización de las labores esenciales y para llegar con ayuda para que la gente pueda quedarse en su casa. Y esta ayuda tiene que ser universal y tiene que ser suficiente. Eso es lo que hemos propuesto para poder realmente tener un impacto sanitario que nos permita enfrentar la pandemia. Me queda el último momento del programa, Mario, para responder a eso. ¿Le parece que es prudente también señalar eso? Que aquí no solamente tiene que ser avanzar con postecar las elecciones, sino que garantizar la economía del país y también el bolsillo de todos los chilenos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Juan en ese sentido, pero lo que no me parece es lo que le escuché a Paola Narváez, a la presidenta de la Cámara, del Senado, a quien yo respeto mucho, pero creo que se equivocan en este caso. No podemos condicionar el mover la fecha de la elección a que se aprueben las demás cosas. Los demás discutámoslo también y presionemos todos para que haya o una renta universal desde el 80% hacia abajo. Todas las personas reciban esta renta o si no hay alternativa, bueno, será el 10%, yo no me cierro a ninguna. Pero no la condicionemos, no condicionemos el correr la fecha de la elección, porque la verdad que eso debería estar ya zanjado. Se corre la fecha, se hace en otra fecha y tomamos medidas sanitarias en paralelo. Estoy de acuerdo con eso y eso se lo consejo a Juan. Tomamos medidas sanitarias. Señores, se me va el tiempo, pero yo, bueno, sé que sus agendas son apretadas, pero me gustaría dejar los invitados también a seguir conversando este tema. Sin nota, hoy día tuvimos una nota introductoria para entender el tema, pero mañana me gustaría también que pudiéramos analizar lo que dice Gloria de la Fuente. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar transparencia y también igualdad de oportunidades con los distintos candidatos? Va a ser un plazo probablemente que se postergue en las elecciones. ¿Qué pasa con los que no tienen tanto apoyo de partidos grandes o también tanto dinero para poder hacer su campaña? Lo conversamos en Contigo en directo. Tengo que entregar el programa, pero quiero agradecerles también sus opiniones respecto a lo que conversamos hoy día, que tiene que ver con la postergación de las elecciones. Gracias Mario y gracias Juan también. Muchas gracias Humberto. Chao. Que estén bien. Tenemos que cerrar el programa. Muchas noticias subimos el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este Contigo en directo. Los dejo en compañía de Chilevisión. El secreto de Ferijá, Llega Pasapalabra Nuevo y tenemos más, por supuesto, durante esta jornada de lunes. Yo os invito a reencontrarnos mañana, como siempre acá, después de las noticias de la tarde en otro capítulo de Contigo en directo. Que estén muy bien.